Los propietarios de vehículos tienen de plazo hasta el día primero de abril para hacer el pago de tenencia y derecho de control vehicular sin tener que pagar recargo y luego de esa fecha habrá de aplicarse los recargos correspondientes, señala el licenciado Alfonso Yáñez Arriola de la Administración Central Fiscal. Ya el gobierno del estado tomó todas las providencias en materia de logística para operar durante el resto del mes de marzo, con propósito de que el resto de los contribuyentes que faltan acudan en tiempo y forma a canjear sus placas durante este mes de marzo porque vence el 31 el plazo. Por ser día inhábil, se recorre de acuerdo al Código Fiscal Federal, el artículo 13 se recurre al 1 de abril. Estarán trabajando las 17 recaudaciones de rentas en forma regular. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.